¡Hola Familia Spanglish! ¿Cómo están? Y bienvenidos a otro video a nuestro canal. Yo soy Anais y esta es... ¿Qué es tu nombre? Adrina. Y yo soy Anais y esta es Adrina. Si todavía no se han suscrito a nuestro canal, las invitamos a que se suscriban para que formen parte de la Familia Spanglish. Y así la Familia Spanglish sigue creciendo con la gracia de Dios. Así como vamos. Al día de hoy, ya son las 12 de la tarde. Súper tarde. Y estoy en el carro porque tengo que ir a comprar unas cosas a la Dollar Store porque se me olvidó. Ok, miren. Tengo unos paquetes que tengo que llevar el día de hoy al correo. Pero para protegerlos yo le meto unas cosas adentro. Entonces ayer fui a la 99 con mi mamá y en la 99 no lo tenían. Entonces vamos a ir a la Dollar Store ahorita para encontrar eso porque yo sé que ahí lo tienen. Luego tengo que ir a la Walmart a regresar algo que compré y que me salió repetido. Y a comprarle leche a Matías porque ya a Matías se le acabó la leche. Luego tenemos que ir al banco porque Pita quiere que le deposite un dinero. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Oh, la Pita quiere que le deposite un dinero. Y lo deposito yo en mi cuenta y de eso se lo mando ahí a su cuenta. Y qué más, qué más, qué más. Y después tengo que volver a mi casa, empacar los paquetes y prepararlos para llevarlos antes de las 5 p.m. Look, the body's still there, look. Entonces sí, eso es lo que tengo que hacer el día de hoy. Quería empezar desde temprano, pero la flojera me ganó. Y ahora, why am I going this way? What am I doing? We're going to the bank. Okay, go. Ea, ea, ea. Matías, what did you buy? ¿Qué compraste, Matías? Otro juguete, miren. Matías me va a dejar pobre con tanto fire trucks. Matías? Este no. Let's leave. Mira esto, son. Este está cute. Es un puzzle para que aprendas. You want this one? It's a puzzle. Este no. Este no. Este no. No. Ya cambió de parecer, Matías. ¿Qué quiere? Este? No. No, no quiere ese. No, ese es de girl. Ese no es para ti. Más. No, ese no. Mira, aquí hay más. Mira todo esto, Matías. Ya, mira. ¿Cuál te gusta? ¿Cuál te gusta? Mira este. Tiene el shark. Uy, Momo. Mira ese. Tiene ese. ¿Cuál querés? Ok. Ya escogió Matías. Nos vamos a salir antes que cambie de parecer. Bip, bip. Wow. Ahora vamos a ir a agarrar la leche. Y después nos vamos porque tenemos hambre. Y nos hemos desayunado. La pita no encontró nada. Qué besita, mi pita. Bramila Spanglish. Ya salimos de la Walmart. Es una aventura ir a la Walmart como tías. Ahorita la pita me está abriendo unas blind bags de Harry Potter. Y abrió una fuera de cámara. Acabo de regresar unas dos. Regresé dos porque me habían salido repetidas. Y ahorita la que me salió no es repetida. Vamos a ver qué saca. Oh, I have that one. I have that one. No, 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 no. Oh, my God. Las cosas esas repetidas. Es una hermana. Pero me ha sacé una. Matías me tiene con mucho calor. Tengo hambre. Entonces ahorita vamos a ir a agarrar algo de comer. Y ahí nos a la caca. Van a ser las dos. Tengo tres, cuatro, tres horas para hacer los de los paquetes. Y llevarlos. Pero. No es cool porque. Matías mucho llora y mucho pide. So. No es cool. Hi, Matías. 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 Ok, familia Spanish. Otra vez. De vueltas en el carro. Porque voy por el correo dejar unos paquetes. Solo hice la mitad de los que tenía que entregar. Son. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. I'm going to break my neck. Llevo como ocho de ellos. Pero me tengo que correr porque cierran a las cinco y son las cuatro y treinta y ocho. So. Vamos por el correo. A dejar estos. Entonces tengo que regresar. Trabajar en los otros. Terminar de empacarlos. Para que mañana en la mañana los pueda llevar. Y tengo que trabajar en unas cuatro órdenes. Tres órdenes que tengo pendiente. Entonces sí tengo mucho que hacer ahorita. Entonces vámonos al post office. Ojalá esté abierto, ¿no? Es que hoy me agarró la tarde. No sé. Como que sentía. Me levanté súper tarde. Es que no aprovecho mis días de descanso. Solo quiero estar brumida. Entonces ya cuando voy a hacer las cosas. Es muy tarde. Y no me alcanza el día. Pero. Por lo menos voy a sacar unas órdenes. De las que tengo que entregar. Es la parte más que odio de hacer. Tener un negocio es. Imprimiendo los labels. Para mandar. Y empacándolos. Esa es la parte que me cae. Muy gorda. Y también. ¿Qué les iba a decir? Se me olvidó. Vamos a ver en eso. Se me olvidó lo que iba a decir. Family Spanish. Oh my God. Oh my. Oh y no me gusta. Es lo que me iba a acordar. No me gusta trabajar en órdenes. Es como apurada. Me gusta estar haciéndolo relajada. Porque si no me sale mal. Y no me gusta trabajar muy apurada. Entonces por eso voy a trabajar en los otros vasos ahorita. Ahorita solo puedo hacerles como dos cositas. Y tengo que dejar que se sequen. Es un proceso. Esos vasos. Porque tienen como seis vasos. Entonces por eso se tardan muchos esos vasos. Entonces cuando llegue los tengo que sprayar con un spray. Dejar que ese spray se seque. Luego tengo que echarle un químico. Y dejarlos que se seque ese químico. Pero ya les voy a enseñar que no esté lleno el correo. Oh my God. Está de pinche lleno el correo. Les digo. Hay una fila para entrar. Y la van a cerrar. A ver qué. Ok familia Spanglish. Vamos a estar probando una bebida que ha salido mucho en TikTok. Está como en tendencia de TikTok. Entonces lo vamos a probar. A ver si es cierto que está buena. Les voy a enseñar todos los ingredientes que se ocupa para hacer esta bebida. Un aviso. Es una bebida súper. Se sabe que tiene mucha mucha azúcar. Entonces si son diabéticos. O no les gusta mucho la azúcar. Pues no la prueben. Pero para ver si es cierto que dicen que está buena. La vamos a probar. Y aquí están los ingredientes. Ok. Estos son los ingredientes que vamos a ocupar. Cualquier dulce que ustedes quieran poner en la bebida. Nosotros agarramos estos Trolley. Y son Sour Bites Crawlers. Y estos los encontramos son las mismas. Y son corazoncitos. Sus vasos con hielo. Van a ocupar estos dulces que se llaman Baby Bottle Pops. Este es en el sabor de Strawberry. Tenemos dos de Blueberry. Y hay uno de Sandía. Que tiene la pita ahí. Luego van a ocupar un Sprite. Muchos de los videos que he visto ocupan Sprite. Unas le echan Red Bull. Pero nosotros vamos a usar Sprite. Y luego van a ocupar Powerade o Gatorade. Entonces estos son los ingredientes que necesitan para hacer esta bebida. Y vamos a ver si de verdad es good. Como dicen en TikTok. Entonces echan el Baby Bottle Pops first. Ok. Pita. Todo hecho se lo pita. Ok. ¿Puedo tomar el top? Ok. Después agarran el sabor de Gatorade que van a usar. Ok. Oh my. Espérate Matías. No, half ways. You got to do a la mitad porque después le van a echar Sprite. Oh my. A la mitad. Keep going. Espérate. Keep going. Ok. Y ahora le van a echar Sprite. I'm scared. Ok. Oh no, that's actually really good. We're going to get diabetes. Ok. Y ahora. Now the gummy worm. Ahora le ponen sus dulces. Ok. Cookies. I don't know. It kind of looks weird. I had a drink like this one. And I'll definitely do it again. Ok. Aquí está la bebida de la isla. Y esta es la de Adrina. Van a ir agarrar unas straws. Go get a straw. Ok guys. Go ahead. Mix it up first. Pero make sure you get them. Oh, it's all in the bottom. Eww, the candy went on the bottom. Ok, go. Mmm. No, it's good. It's not good. It's good? It's like sour. It is? Juan, you try it. A ver, le vamos a... Yo voy a probar. That's actually really good. Do you want to eat them? Yeah, it's good. Oh, it's hot worm. Try bebe. It's good. Try. You don't want to try this one? It's mine. Try. I'm not thankful for the meal. Está buena. Pruebenlo, háganlo. No está ni tan sweet, huh? No está ni dulce. I thought it was going to be bad. No, mama. I thought it was going to be nasty. I thought it was going to be bad because of the gummies. I know, right? I thought it was going to be bad because of the gummies. Do you like it? Like the sugar goes out. Yeah. Oh, you know what happened? The sugar goes out. No. The gummy bear goes around. Hácelo, Laisa. Pues sí, es la bebida de TikTok. Está buena. It's good. It's good. No está fea. No está ni dulce. Para yo pensaba que esta super... A ver, let me try yours. Déjame probar la de la pita. No, mama. No, mama. I still don't put on my baby bottle pop. It's good. ¿Esa te gustó, ma? Yeah. ¿Esa? Está buena. Bueno, sí. Esta es la bebida de TikTok que queríamos enseñarle. So, bye. Good morning, familia Spanglish. ¿Cómo están? Yo aquí, desarrreglada. Como siempre, en todos mis videos, algo bien desarrreglada. Son los 9 y 20. Tengo que hablar un poquito bajo porque la señorita Islavela está en exámenes. Entonces, tengo que estar aquí sentada con ella. Y acá a mi ladito, tengo, you know, a mi chiclecito que siempre anda conmigo. Pero ahorita estoy aquí sentada en mi computadora. En mi computadora. En mi computadora. Oh, my gosh. Estoy sentada en mi computadora porque estoy trabajando en unas órdenes que me faltan terminar. Son tres órdenes, gracias a Dios. No, cuatro órdenes porque me pusieron una orden por Etsy. Y tengo que terminarla. Entonces, lo que estoy haciendo el día de hoy, lo tengo que hacer antes de que me tenga que ir a trabajar. Porque hoy toca trabajo. Me toca trabajar el día de hoy. Espérenme, déjenme, me meto aquí. Porque no me recuerdo. Siempre se me olvida cómo hacerle para ver mis órdenes en Etsy. Entonces, en eso estoy trabajando. Este blog, este pedazo del video va a ir con los otros. Como en la semana conmigo, los días conmigo. Porque los quise poner todos juntos. Porque no hago nada. Entonces, dije, mejor pongo todos los videos juntos. Y así se hace una semana. Y ven lo que hago yo como en una semana. Pero no, siempre, siempre se me olvida cómo hacer estas cosas. Déjenme, me meto en mi tienda. Y luego, me tengo que ir. Let me figure it out. Y ahorita regreso. Ok, familia Spanglish. No les he grabado. Porque he estado súper ocupada con esta orden de los vasos. Les voy a enseñar ya estos. Miren, es una orden que me hizo una muchacha con su logo del trabajo. Entonces, estos vasos se tardan demasiado porque yo los tengo que pintar. Le echo el glitter. Después le echo como un líquido encima. Después le paso el sandpaper. Y después ya le pongo los logos. Después les tengo que poner otra vez un líquido. Entonces, se toma mucho tiempo estos vasos. Entonces, ya le tengo su vaso con su logo de ella. Ella me pidió dos. Y aquí está el otro. Este es para café caliente. Y ella lo quiso en pink. Entonces, ya estoy dejando que esos se sequen aquí. Luego, tengo estos dos. Déjenme les enseñar. Luego, tengo estos dos que le acabo de echar el líquido. Y ya están dando vuelta. Tienen que estar dando vuelta así por 24 horas. Entonces, estos nos van a estar listos hasta mañana. Entonces, este vaso era blanco como normal. Yo lo pinté en rojo y le eché el glitter en rojo. Después, este era blanco y lo pinté y le eché en negro. Este casi no se le ve el glitter. Pero ya cuando se seque esto, se le va a ver más el glitter. Entonces, estos tienen que estar aquí 24 horas. Y eso es lo que he estado haciendo toda la mañana. Tengo mis paquetes afuera porque estoy esperando que venga el correo. No ha venido. Y tengo pendiente porque todos mis paquetes están afuera. Y lo estoy esperando y no sé si va a venir. Y si no viene, después tengo que llevarlos yo antes de irme a trabajar. Entonces, estoy esperando que venga. Y ya no voy a trabajar para el día de hoy. Porque tengo que dejar que estos se sequen y los otros. Entonces, no tengo nada que hacer. Sí tengo otros nuevos diseños. Pero no quiero empezar en eso y estar haciéndolos apurados. Porque hoy me tengo que apurar a alistar para el trabajo. Y ya, en eso he estado toda la mañana. Me vinieron a cortar. Vinieron a tocar unos que tenían que cortar un árbol atrás. Déjenme les enseño. Me dijeron que tenían que cortar un árbol de aquí atrás. Como que las ramas. Y se me hace que cortaron aquí. Este pedazo de aquí cortaron. Porque esto ya no... Ya se había caído. Entonces no tenían que cortar nada. Pero cortaron como aquí. Pero casi se ve que no hicieron nada. Pero vinieron y cortaron el árbol. Pero miren qué bonito está el día aquí. Se siente bien. Bien. Rico. Gracias a Dios que está así. Y está nice. Dicen que para este weekend. El viernes, sábado y domingo. Va a estar como a 65. So va a estar super nice. El weather today. ¿Verdad Matías? O no se puede salir Matías. ¿Por qué no traes shoes? ¿Verdad Matías? Pero sí. Aquí andamos. Ahora vamos a meternos. Y yo no sé por qué yo siempre tengo esta raya aquí. Pero nos vamos a meter a comer algo. A arreglarme un poco. Porque me da vergüenza salir así en los videos. Pero así soy yo. Entonces ¿para qué le voy a andar mintiendo? Que voy a salir toda arregladita. Si no siempre ando arreglada. Pero sí. Vamos a comer algo. Y luego les platico. Familia Spengue llegaron por los paquetes. Ahorita ya está la muchacha allá afuera llevándose los paquetes. Estoy muy emocionada porque decía yo. Me tengo que alistar más temprano para irme a dejarlos. Pero sí, miro. Estoy muy emocionada. Ojalá que no se me lleve mi canasta porque los dejé afuera con una canasta. Los tenía en la banca. Y luego dije no los voy a meter porque a lo mejor no van a venir. Los metí en una canasta. Y me tocó. Y me dijo que si tenía muchos paquetes. Le dije que sí. Y se los saqué para allá afuera. Pero ojalá no se lleve la canasta. Pero sí lo oía que estaba escaneando los paquetes. O sea, todos ustedes que me ordenaron algo. Ya van saliendo sus paquetes. Yo sé que a muchos ya les han llegado sus cositas. Pero ahorita ya van a salir la segunda ronda de paquetes. Entonces, I'm excited. Y eso me quitó otro peso de encima. Porque no voy a tener que ir al post office. Y no me gusta ir tanto al correo. Porque este correo donde yo vivo se llena demasiado. Entonces, no voy a tener que ir. Pero sí voy a tener que ir. Porque quiero ver lo del... Quiero ver lo del P.O. Box. Estaba viendo por la internet. Y lo podía hacer por la internet. Pero me da como yo no sé qué apartarlo. Pero qué bueno que me fijé por la internet. Porque el correo que está cerquita de mi casa. No tiene ninguno disponible. Ningún P.O. Box disponible. Y vi que otro más lejitos tiene. Pero tengo que ir a averiguar. Pero estoy pensando. Si no agarro el P.O. Box. Voy a... Por mi correo electrónico. Así también... Podemos hacer lo de lo que quiero hacer en el canal. Pero estés en pendiente de eso. Tengo que todavía ir a ver lo de... Lo del P.O. Box. Pero estoy contenta porque ya se llevaron los paquetes. Oh my God. Y aquí sigo, miren, desarreglada. Estoy relajándome un poquito antes de empezar a listarme para el trabajo. Entonces... Yeah.